Estamos en contacto con un colega de Villa del Dique, Alejandro Trifa, que es periodista de S-Visión Multimedios. Allí lo estamos viendo, lo saludamos, le damos la bienvenida a Alejandro. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Marina, Martín, ¿cómo están? Muy buenas noches, realmente un gusto. Bueno, lamentando la comunicación por este lado, ¿no? Más allá de lo antesco de las imágenes, bueno, el rápido accionar, en nuestro caso, de la unidad regional séptima, que se abocó casi exclusivamente a tratar de contener este reinicio del fuego en el cerro de Villa del Dique. El riesgo de interfase acaban de verlo, ¿no? La cercanía de las viviendas inminente se han salvado, pero esto da, y que quede muy a las claras, ¿no? La guardia de ceniza es fundamental, así como bregar, como decía Juan Mario, la humedad, la combinación de la humedad con esta sequía tremenda, las altas temperaturas y el viento que no está favoreciendo absolutamente para nada. Alejandro, bueno, concretamente, entonces, ¿cuál es la situación allí en Villa del Dique, controlado, pero con una guardia de ceniza muy activa? Totalmente, mira, te paso rápido un resumen de nuestra región, Villa del Dique, contenido en cuanto al reinicio de este fuego. No, o sea, está controlado de este reinicio, tiene que mantenerse muy, muy a resguardo. Otro reinicio se dio en la localidad de Jacanto, donde también se encuentra bajo el régimen de contenido. Está muy en peligro el tema del sistema de bombeo que se derritió por el tema, bueno, ya lo dimos los otros días, ¿no? Con el tema del incendio, se está trabajando con el tema de la recuperación de la asistencia de agua. Toda la regional séptima permanece en amarillo, pero, a Dios gracias, sin la necesidad de requerir recursos de otras regionales. Bien, bueno, nos quedamos con eso. Alejandro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros actualizando la información de primera mano. Ha sido muy amable. Chico, por favor, a ustedes un abrazo a toda la gente de Telediario. Un abrazo.